Ahora si, saltando, 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 saltando Arriba, arriba, arriba Ahora, ahora, ahora Siquita kiwi, siquita kiwi Toma, 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 sigue, 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 sigue Chao Y así lo vamos, despidiendo La sacuña El garbelito Saltando, arriba, saltando, arriba Un más arriba Un más arriba, 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 arriba Solteras, arriba, solteras, arriba Ahora Solterito, vengo, no vengo, cazando Solterito, vengo, no vengo, cazando Cazando, gamoso, paella Ahora, chiqui, manqui Cazando, gamoso, paella Ya que chiqui, manqui Toma, 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 toma Sí, sí, sí Vengo solterito, no vengo, cazando Vengo solterito, no vengo, cazando Ese pasito, ese pasito Así, 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 así Esta vuelta, chiquita Vamos, rosita Vamos, rosita ¡Vamos, rosita Solterito, vengo, no vengo, cazando Solterito, vengo, no vengo, cazando Cazando, gamoso, paella Para chiqui, manqui Cazando, gamoso, paella La que es chiqui, manqui Si, 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 si Vamos bailando Vamos, rosando Arriba en la crucha Arriba en los guabandinos Arriba en los guabandinos Viva gente bonita. Edgar Fajardo Y nos vamos para Pichos Ese pasito, ese pasito, ese pasito Sigue, 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 sigue Piquicha, piquicha, jangra piquicha Piquicha, piquicha, jangra piquicha Por maya gacha y huan, puñucha cusca pí Si, quicha llampi, cachura puan pí Por maya gacha y huan, puñucha cusca pí Si, quicha llampi, cachura puan pí ¡Eso! ¡Arriba la vaca! ¡Pasa para hijita! ¡Un, dos, andando, andando! ¡A vos! ¡Dos, andando, andando! ¡Un, dos, andando, andando! ¡Y aquí, valla! ¡Y aquí, valla! ¡Es ahí la rica de azacuna! ¡Eh, eh, eh! Dime celas tu cariño, dime celas tu amor Dime celas tu cariño, dime celas tu amor Más y más desde querer Más y más desde amar Más y más desde querer Más y más desde amar ¡Gracias, Perú! ¡Giravamos! ¡Giravamos bailando en verdad! ¡Gracias, José Luis Belito! ¡Yéssica Quispa! ¡Chao, chao, chao! ¡Chuda, chuda, 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 chuda! Jala, 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 chula, chula, chula ¡Vivete! Salas, salas, todas las vidas, salas, 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 todas las vidas, salas Junto, hermana, con la vecina, me estás delando Junto, hermana, con la vecina, me estás delando Toma, 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 toma Salas, salas, todas las vidas, salas, 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 salas Junto, hermana, con la vecina, me estás delando Junto, hermana, con la vecina, me estás delando ¡Arriba la chucha! Jala, 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 chuta, chuta, chuta Toma, 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 toma No sé, no sé, no sé qué pasa contigo No sé, no sé qué es lo que tienes contigo Con tu hermana, con la vecina, me estás helando Con tu hermana, con la vecina, me estás helando Rica, 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 rica Anchos, gugachos, anchos, gugachos Gracias Marú, gracias Gracias Papicha de la Soleza Gracias Gustavo Dolmos Almayo Por Quintojo de la Vida César Mariona Gómez Gracias Caño colorado, esto es brillante Para que me canta a la medianoche Esto no me canta a la medianoche Con Chirullo Napa y Jala Madrugada Con Chirullo Napa y Jala Madrugada Gracias Gracias Multimarca Falca Rodolfo Edwin de la Cruz Mis grandes amigos Belisario y la Vincopa Gracias Grupa Falca Zapatillas Punto Gracias Si tú me quisieras, mírala como yo te quiero Si tú me quisieras, mírala como yo te quiero Aquí está la llave de mi corazón Linda paisadita, linda huacaína Toma, toma, toma Aquí está la llave de mi corazón Linda paisadita, linda huacaína Gracias a mi padre, Luciano Benito Felicia, señor Luciano Benito Esa guitarrita Sigue, 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 sigue Una vuelticita Una vuelticita Otra vuelticita Otra vuelticita Otra vuelticita Papicha corazón Ay, salvia de mi corazón Ei, salvia Chuta a mi giờ Toma, toma, toma Que nos va a curar, pa' tu día, caíquen Y en la país de mis padres Y en la país de mis padres ¡Gracias! Gracias a Peter Espinal Gracias a Eriquiel Pérez Gracias a Zocuña Félix Iauri Rosita Taipe El Eic y Erick Iauri Taipe Félix Arando Rojas Carlos Alfredo Alberto Cambiote Gracias, Cancaría para ustedes Zampaschay, Pichotosur y Cuchcankin Y en la Pascamé, Matakir y Cuchcankin Zampaschay, Pichotosur y Cuchcankin Y en la Pascamé, Matakir y Cuchcankin Zampaschay, Negreschay Y en la Pascamé, Matakir y Cuchcankin Zampaschay, Negreschay Y en la Pascamé, Matakir y Cuchcankin Y en la Pascamé, Matakir y Cuchcankin ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias Juancito Santaya! ¡Jaime Cura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guardaduría! ¡Nofi! ¡Ratali Chávez!